Alrededor de 3.5 millones de dólares no ingresaron a las arcas del Estado porque 12 personas entre naturales y jurídicas evadieron impuestos y se apropiaron indebidamente de retenciones y tributos. Así lo denunció ante la Fiscalía el Viceministro de Hacienda Alejandro Zelaya. En el gobierno del presidente Nayib Bukele no vamos a ser tolerantes a la evasión. No hay mayor mal que afecte al Estado salvadoreño que el robo de los impuestos. Porque es fondos que dejamos de invertir en nuestras escuelas, fondos que no se invierten en nuestros hospitales, son los implementos que necesita nuestra Policía Nacional Civil para seguir luchando en el Plan Control Territorial.